¿Cree usted que la actuación de la Junta de Castilla y León está siendo suficiente, eficiente y ágil? Para contestar, el presidente de la Junta tiene la palabra. Gracias, presidenta. A mí, señor Santos Reyero, me gustaría que por el orden y capacidad de actuación, pues pudiera utilizar en la actuación de la Junta esos adjetivos que usted utiliza en su pregunta, suficiente, eficiente y ágil. Mire, desgraciadamente, aquí lo que seguimos necesitando, lo que vamos a seguir necesitando es una acción combinada, desde luego en el ámbito europeo, desde luego en el ámbito nacional y también con los agentes sociales y con los agentes municipales. Lo que sí que le puedo decir es que la nuestra es una actuación decidida, clara, comprometida y firme en relación con lo que son nuestras propias competencias. Lo estamos hablando, lo estamos haciendo, y usted es consciente de ello, conoce su contenido, con el plan de dinamización de los municipios mineros 2016-2020, que fue aprobado por esta Cámara, y lo estamos haciendo también con nuestra defensa de los términos de la minería del carbón con el Gobierno de la Nación desde el año 2009, y lo vamos a seguir haciendo. Yo pienso hacerlo en cuanto el señor de Guindos me pueda recibir. Un turno de réplica del señor Santos Ruggiero. Sí, gracias, presidenta. Verás, señor Herrera, a estas alturas de la película la mayoría de la gente ya no entiende nada. No cree nada y lo que es más duro espera poco. Hace tiempo convinimos en la necesidad de aportar ayudas que nos hicieran soportar dignamente el tiempo necesario hasta que llegaran las verdaderas soluciones, esas que de por sí fueran capaces de reactivar las zonas deprimidas, esas que posibilitaran seguir viviendo en nuestras cuencas mineras. Ya no se trata de si el señor Soria era un JETA. Fíjese, ni siquiera si estamos contentos con que el PP haya dado marcha atrás en nombramientos clandestinos y furtivos, sino se trata de que usted venda como un triunfo la reunión con un ministro de Economía, que, por cierto, es quien nombró al innombrable. Como la posible solución, que lo nombre usted como la posible solución a una situación insostenible. Entiéndame, yo soy de naturaleza desconfiado, pero no alcanzo a entender si es mucho esfuerzo que el presidente de la Comunidad Autónoma del Partido Popular considere un triunfo sentarse con el señor de Guindos, que, por cierto, es de su mismo partido y con el que seguro se ven congresos, fiestas y demás conmemoraciones. Yo le preguntaba si la actuación de la Junta es suficiente y parece que a tenor de las últimas noticias no es suficiente. Ustedes ponen una tirita y, claro, es difícil frenar una herida de ese tamaño con esos parches. Por eso ahora nos desayunamos con el natural de venir de las cosas, que no es otro que cuando no se apuesta por el carbón, cuando la política de su partido, el Partido Popular, es no apostar por el valor estratégico del carbón, lo lógico es que sobren las térmicas. Esa es la consecuencia directa más normal, más lógica, y la que los victimistas, como yo, venimos advirtiendo hace tiempo. Hoy es la de Compostilla y mañana será, sin duda, la de La Robla. Eso sí, hoy estamos mucho más tranquilos, porque usted se va a reunir con el señor de Guindos. Ah, y yo me he dormido mucho mejor desde que lo oí al consejero de Medio Ambiente en el speech, en el día del Bierzo, que la Junta había conseguido, por fin, sentarse a negociar con Endesa. Estoy mucho más tranquilo. ¿Qué poco ambiciosos son ustedes? Señor presidente, cuando tratan de conseguir o tratan de vender como éxito el conseguir reuniones, eso es lo que marca para ustedes la bonomía de una gestión. Para mí, llámeme raro, lo que marca una gestión buena o mala, suficiente o insuficiente, es el resultado de la misma. Lo demás no deja de ser fuegos de artificio. Pero ya sabía que usted me iba a hablar del plan de dinamización que hemos apoyado nosotros y algún otro partido y que negoció con Ciudadanos en el trámite presupuestario del 2016. Y aquí me detengo. En la agilidad por la que yo le preguntaba, señor Herrera. Agilidad porque a día de hoy los alcaldes y los agentes sociales de las cuencas aún no saben cómo pedir esas ayudas. Pero es que a día de hoy no sabemos ni siquiera si existirá partida presupuestaria para ese plan. Cosa sorprendente de una negociación presupuestaria. Negociar 20 de millones de euros en cuatro años, pero no fijarlo en la partida correspondiente. Claro, el más tranquilo de los mortales, aparte de parecerle raro este punto, le asaltan las dudas si en caso de no existir presupuesto nacional, de no existir presupuesto autonómico y ante la posibilidad de prorrogar el del 2016, no sé dónde puede encajar este necesario plan de dinamización. Un plan del que ya sabemos dónde van a ir situadas las oficinas de desarrollo. Quién va a ser la coordinadora, cuándo nos vamos a reunir y cuántas empresas han preguntado por instalarse en el polígono industrial de Cubillos. Pero del que desconocemos, cómo pueden los ayuntamientos acceder a él o cuándo empezará a ejecutarse, o tan siquiera, lo más importante, si tendremos partida presupuestaria. En fin, señor Herrera, estamos en un bucle en el que ustedes siguen echándole la culpa al Partido Popular, como si fuera una congregación o una fuerza política totalmente diferente a la que ustedes representan. Mantenemos anuncios periodísticos de relieve para que la gente de las cuencas siga esperando el maná. Ahora, establecemos el compromiso verbal olvidándonos de los hechos que deben acompañarlo. Algo así como lo que se ha hecho en los últimos 20 años. Y esto, permítame decírselo, y con esto acabo, desde el hastío más absoluto y desde el respeto también, no es ni ágil ni suficiente y, desde luego, mucho menos eficiente. Para un turno de dúplica, al presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Entonces, señor Santos, ¿no me reúno con el señor ministro de Economía? No, no me reúno. No, no, el chorreo que me ha echado usted. No me recibe el uno y encima me chorrea usted. No es bueno que los consejeros realicen, claro, su señoría tendrá también alguna otra fórmula, ¿no? Realicen gestiones en quienes deciden en Endesa o en Gas Natural para que compren o para que establezcan un calendario. Eso no es bueno. No es bueno que impulsemos el plan de dinamización que usted apoyó con su voto aquí. Por cierto, sin demasiadas de las objeciones que está planteando aquí esta tarde. Yo creo que todo eso es bueno, todo eso es positivo. Todo eso es buena parte de lo que podemos hacer. Dígame, además de eso, qué debemos hacer o qué podemos hacer. Dígamelo, pero que sea eficaz, que sea efectivo. Dígamelo, porque, mientras tanto, yo lo que sí le puedo anticipar a usted, cuáles son las cuatro cuestiones fundamentales que vamos a llevar al Gobierno, que vamos a reiterar al Gobierno, que las tiene ya por inscritos y las tenía el anterior ministro y las tiene y las seguirá teniendo el nuevo ministro. Hablamos de la revisión y aprobación del nuevo convenio marco para la reactivación de las cuencas mineras, que ya ha sido objeto de remisiones entre la Secretaría de Estado y la Consejería de Economía y que contempla importantes actuaciones y, entre ellas, una muy significativa, como es la restauración de la mina de interior de la Ollera Vasco-Leonesa. El documento de planificación de actuaciones de dicho convenio contiene 28 actuaciones por más de 150 millones de euros de inversión, que serían cofinanciadas el 75% del Estado y el 25% por la comunidad, habiéndose incluido la totalidad de las propuestas elegibles remitidas por los municipios y el llamado Grupo 1. Vamos a solicitar también la puesta en marcha inmediata, y creo que hay crédito retenido para ello, de la ayuda adicional de 10 euros por tonelada autorizada por la Unión Europea al Reino de España en el plan de cierre de la minería del Reino de España. Y esto tanto para la minería de interior como cielo abierto, que permitiría competir mejor al carbón nacional. Vamos a seguir exigiendo, y eso se incorporaba también al famoso plan de dinamización, el cumplimiento de todos los compromisos del acuerdo marco de octubre del año 2013. Y entre ellos hay dos que son fundamentales desde nuestro punto de vista. La fijación, que es un compromiso del Gobierno del 7,5% en el mix español de generación eléctrica para el carbón nacional, y el apoyo efectivo a las inversiones de las eléctricas para adaptarse a través de las inversiones de desnitrificación a la Directiva Europea sobre Emisiones Industriales. Hacía usted referencia a la guinda del pastel del anuncio de la amenaza de Endesa del cierre de Compostilla. Y vamos a seguir insistiendo en el establecimiento de esa bonificación y un céntimo verde al impuesto especial del carbón. Y, mientras tanto, usted lo conoce, porque creo que usted está en esa comisión de seguimiento, los pasos que se han dado, la reunión de este mismo mes, algunos pasos ya concretos, y, desde luego, entre ellos usted sabe que los apoyos específicos al empleo dentro de nuestras posibilidades y también como consecuencia de algunas enmiendas presentadas por su señoría se han reforzado a lo largo de este año. Ya se han concedido ayudas para cursos de formación de ocupados y desempleados en esas comarcas por un importe superior a un millón de euros. Precisamente, en el último Consejo de Gobierno se aprobó un plan especial de empleo de los municipios mineros dotado con dos millones de euros que se suman a los casi dos con cinco millones de euros aprobados en febrero. Y me hablaba usted de los ayuntamientos. Claro que saben, en las líneas que están convocadas, claro que los ayuntamientos saben para qué sirven esas líneas y también cuál es la tramitación de las mismas. Por lo tanto, si lo que usted me pretende decir desde una visión absolutamente catastrófica de la situación es mala, es mala, yo se lo reconozco, que lo que no debemos hacer es nada y cruzarnos de brazos, yo le digo no, no, seguiremos impulsando el plan de dinamización, nos veremos con el Gobierno y seguiremos impulsando medidas. Ahora bien, si su señoría tiene la panacea, la varita mágica, por favor, trándenoslo, porque la voluntad eficaz es esa. Gracias.